... Pues estamos con todos ustedes ya en la última parte de este programa y la imagen que están viendo no es por casualidad y es que tenemos aquí con nosotros pues a un especialista del arte de la esgrima, está con nosotros Alberto Cerrada muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a vosotros por invitarme, buenos días Belén Posse nos acompaña por supuesto en este espacio de Buena Mañana Buenos días Porque ella, Belén, ha tenido la posibilidad de ver en diferentes ocasiones Alberto y al resto también De sus alumnos Exactamente, en acción La verdad es que yo, es la primera vez en mi vida que hoy he tenido la oportunidad de coger una espada y me ha emocionado, me ha gustado la experiencia Por eso vamos a hablar hoy con Alberto pues de algo muy especial porque el próximo día 22 de marzo, sábado, se conjuga el arte de la esgrima con la solidaridad en el mundo animal para llevar a cabo un torneo que sirva para recaudar fondos para este fin Alberto, la verdad es que no conocíamos tampoco esa faceta solidaria tuya con el mundo de los animales y hoy la ponemos de manifiesto Sí, la verdad que sí, yo creo que es una buena razón para hacer un torneo de esgrima y unificar un poco pues estos dos mundos que son dos pasiones también el mundo de la esgrima para los que nos dedicamos a ella y por supuesto el mundo de los animales y la adopción que es importante hoy en día ¿Qué vamos a encontrar en ese día en el castillo, Alberto? Bueno, pues en este día la verdad que nos hemos conjugado con la Asociación de Ayuda Animal que Lourdes Garrido es la persona que es la pareja de uno de nuestros monitores de nuestros maestros, Paul Holder que ha sido un gran campeón de Inglaterra y viven en el puerto de Santa María entonces desde allí tienen su asociación y comentaron conmigo en un día que se podría realizar unas jornadas de puertas abiertas una competición, un torneo para que los niños disfrutasen de la esgrima y a la vez los padres y las familias que acudían pues pudiesen ver los animales que se tienen para adopción hacer algún pequeño donativo si lo creen oportuno y bueno, unificar un poco, pues aprovechando el torneo pues esta posibilidad Además, no solo vamos a tener un torneo de esgrima sino que además va a haber diferentes actividades pues para que los niños disfruten durante esa jornada en un marco incomparable del que tú y yo estamos enamorados y Belén creo que también, ¿no? Que es el castillo de la duquesa Sí, para nosotros el castillo pues es un lugar emblemático es un sitio pues donde ha habido hombres de armas como siempre hemos comentado donde se respira en todas sus paredes, en sus piedras pues un ambiente un poco especial Los niños cuando van allí, la verdad que se encuentran en su salsa practicar esgrima allí pues para ellos es la verdad que algo maravilloso es como un cuento, es una aventura que están viviendo Entonces sí, dentro de estos muros vamos a poder allí dar este torneo Este torneo que pertenece a la Asociación Jerónimo de Carranza en la cual vamos a hacer categorías de menores de 10, menores de 12 años y también para veteranos, por encima de 40 años Entonces creo que es un momento muy bonito para reunir a nuestros pequeños y también pues a los más veteranos para disfrutar de un día ¿De tus alumnos va a competir alguno? Sí, sí, la mayor parte de mis alumnos van a venir por supuesto, los menores de 12 años van a venir incluso algunos abuelos de algunos de mis alumnos también quieren competir padres, etcétera porque es un deporte muy familiar está abierto para todo el mundo Bueno, ahí en pantalla estamos mirando este cartel Alberto como se especifica comenzará este torneo a partir de las 10 de la mañana y ahí mismo en el cartel, como decimos vemos todas las actividades que vamos a encontrar en esa jornada tan especial y como comentamos tan solidaria además supongo que también será un recorrido por uno de los salones más característicos que tenemos en el monumento que es ese salón de armas Sí, sí tenemos previsto pues además de todo lo que veis aquí el pintacaras, de las manualidades etcétera, vamos a hacer una representación de esgrima escénica de esgrima antigua que seguro que va a hacer las delicias de los pequeños y mayores porque van a disfrutar, van a ver allí a sus personajes en acción queremos también hacer un recorrido guiado una visita guiada por el monumento perdón, por el monumento y por el museo de esgrima aprovechando que vienen muchas personas del mundo de la esgrima de otros municipios, otros lugares para explicarles nuestro museo del cual estamos todos tan orgullosos de tenerlo aquí en Manilo, en el castillo y luego por supuesto en la sala de armas que es donde tendrá lugar la competición de los pequeños Bueno, además ese museo de esgrima Alberto que en 2013 se reinauguraba una de las actividades que se incluían dentro de la semana de cine fantástico y de terror de la Costa del Sol y al que asistió también Manuel Bandera y que también pudimos ver un espectáculo de dos de tus alumnos si no me equivoco con una danza del zorro Sí, sí, sí fue un día muy bonito fueron unas jornadas la verdad que memorables porque Manuel Bandera ha dado clase bueno, hicimos el musical del zorro juntos yo le tuve que dar clase incluso yo era el malo que luchaba contra él Estamos viendo imágenes ahora precisamente Eso es, precisamente ahí y bueno, nos unía una gran amistad me comentaron la posibilidad de traer a alguien pues para la semana de cine fantástico yo me puse en contacto con él es un hombre encantador como todos pudisteis comprobar vino, entonces le dije mira, tenemos aquí un museo maravilloso en Manilva ¿te importaría inaugurarlo? me dijo, mira, sin ningún tipo de problemas nos hizo el prólogo del libro que escribimos también para la ocasión y bueno, es un hombre que ama la esgrima tanto deportiva como escénica porque le ha tocado hacer en muchas películas pues coger una espada muchos musicales muchas obras de teatro hacer de esgrimista y sí, tuvo la deferencia de inaugurarnos en la sala de armas y en nuestro museo en una reinauguración Bueno, perdona Ana pero vamos a apuntar que este libro lo escribiste tú aunque el prólogo, como decías era de Manuel Bandera y que pertenece a una de las figuras más representativas yo creo que del cine que es, como comentamos la máscara del zorro perdón, que el libro se llama La máscara del zorro y además en ese museo de esgrima Alberto, es muy importante porque se recorre toda la historia de este deporte Sí, sí empezamos desde las primeras armas que se utilizaron más o menos pues algunas representaciones que utilizaban pues cuernos de animales utilizaban astas cosas pues naturales con los que ellos tienen habitualmente sí, sí pasamos luego a la parte medieval la parte de los vikingos el siglo de oro español los duelos hay una vitrina dedicada a la mujer y la esgrima también la esgrima para los niños la esgrima del cine y acabamos ya en la última parte de la esgrima como deporte porque realmente el deporte de la esgrima tiene ciento y pico años no tiene mucho más antes de esto la esgrima existía los españoles la inventamos se dice y era una auténtica tradición inventamos para matarnos bueno, la verdad que los primeros tratados que se escribieron los maestros de esgrima eran españoles de los que se tiene referencia a la esgrima tal y como se entiende hoy en día bueno, la verdad es que es un deporte que despierta mucha afición y que me decía Alberto antes de comenzar que cuando lo pruebas te engancha sí, es una sensación especial digamos que si nosotros estamos aquí es porque algún antepasado nuestro probablemente se ha batido en duelo antes era muy normal llevar una espada al cinto y la gente tenía que dar sus clases de esgrima porque en cualquier momento podías tener un duelo una situación no había armas de fuego no se utilizaban tanto entonces las armas blancas tanto los hombres como las mujeres las tenían que saber utilizar la verdadera destreza que se llamaba o la vulgar destreza que utilizaba el pueblo llano pero todo el mundo sabía utilizar una yo creo que quizá una de las imágenes que todos tenemos en la cabeza al margen del zorro no tan conocida es la de los tres mosqueteros porque estamos acostumbrados a ver los duelos de estos personajes en televisión y son pues de los más famosos si es una obra Alejandro Dumas maravillosa y que además yo le tengo mucho cariño porque hicimos una versión para Gustavo Tambasso un gran director de escena que bueno es argentino pero vive en Madrid que hizo bueno pues el hombre de la mancha fue uno de los directores que se puso en contacto con nosotros conmigo en este caso para hacer las coreografías de la historia secreta de los tres mosqueteros que la presentamos en el teatro en el festival de cine perdón de teatro de Almagro y allí claro los tres personajes son maravillosos y D'Artagnan cada uno tiene su parte Atos, Portos, Aramis que es el más elegante que utiliza más el florete y luego D'Artagnan que es el más joven entonces da mucho juego los tres mosqueteros y D'Artagnan la verdad que es un grupo que da mucho juego y además nuestro grito de guerra de nuestro club es uno para todos y todos para uno o sea que le tenemos mucho cariño a los tres mosqueteros pues la verdad que sí porque además son historias como muy bonitas y aunque yo es verdad que le tengo un especial cariño a esos personajes Alberto tenemos que hablar un poquito de tu trayectoria profesional al margen de la medicina que es como te tenemos acostumbrados a verte dentro de este espacio de Buena Mañana pero también es cierto que tú tienes una larga trayectoria profesional empezaste muy jovencito niño a practicar en el mundo de la esgrima y después de ahí has forjado una profesión que te ha llevado pues a los escenarios que te ha llevado a actuar en películas y que me imagino que es un orgullo poder seguir a día de hoy enseñando a tantísima gente ¿no? Sí la esgrima es algo muy especial no es tan solo un deporte quizá nos acercamos cuando somos más jóvenes o pues con la intención pues eso de competir o la intención de hacer un deporte especial pero te vas dando cuenta sobre todo con ciertos maestros que te comunican por ciertos conocimientos de la esgrima que no es solamente el tocar el ganar una competición que eso probablemente luego uno se olvida te has quedado segundo primero campeón de tal lo que se te queda más pues es ciertas normas ciertas formas de comportamiento todo lo que rodea al mundo de la esgrima los tratados los libros las armas antiguas toda la gente que lo ha practicado la historia de los maestros cómo se comunica este conocimiento de generación en generación casi de forma pues forma oral es como una disciplina una tradición pues con mucha leyenda entonces fue lo que me enganchó a mí de la esgrima porque tú empezaste siendo un niño ¿no? sí yo tenía yo hacía muchos deportes probé la esgrima realmente en ese momento no me enganchó porque hacía muchas cosas retorné a ella un poquito más tarde porque me di cuenta yo hacía pues atletismo hacía kung fu hacía artes marciales y me di cuenta que la esgrima tenía todo eso que yo tenía en otros deportes tenía la parte más física porque hay que ser muy rápido muchos reflejos fuerza velocidad tenía toda la parte más de filosofía como las artes marciales y luego tenía una parte muy caballeresca también claro muy elegante muy elegante la postura no era un deporte al uso que puedes golpear que puedes hacer no era con una serie de normas respetar siempre a los maestros que te han dado clase los maestros que te pusieron en guardia por primera vez siempre tener una deferencia hacia ellos nunca hacer nada en contra de ellos siempre tener pues eso un respeto pues eso una buena no sé yo creo que tiene unos valores unas cualidades que quizá no están tan de moda hoy en día pero que a nosotros nos gusta nos gusta mantener bueno y supongo que para ti tiene que ser muy enriquecedor no solamente haber participado muchísimas películas que conocemos a la triste entre otras es que es una de mis favoritas sino que también ahora transmitir todas esas enseñanzas a tus alumnos porque también tenemos que tener en cuenta que en 2013 fue cuando estuviste en la gala de la escuela superior de artes hoy estoy fatal de artes escénicas de Málaga donde se vio parte de un cortometraje que grabasteis aquí en el castillo tú y tus alumnos sí dar clase la labor docente la labor didáctica de enseñar todo este conocimiento que a mí me enseñaron tantos y tantos maestros Jesús Esperanza Enzo Querubino Joaquín Campomanes algunos de ellos ya muy muy mayores el mantener todo eso vivo es una satisfacción importantísima muy muy bonita incluso que luego algunos de esos alumnos pues puedan llegar también a convertirse en maestros entonces dar clase en este caso a actores como es la escuela de artes escénicas también tiene toda la parte enriquecedora de la parte artística que puedes rodear a la esgrima de una parte de arte que la puedes combinar con danza con ballet con interpretación con canto como en las óperas en las tartuelas etcétera que te hace ver un cuadro magnífico es como si estuvieras viendo un lienzo de una obra de arte cuando creas una coreografía interesante y bonita además muy bonita esa coreografía porque era sobre Juana I de Castilla y bueno muy interesante recuerdo la grabación aquí sí que después la pudimos ver en el teatro Cervantes donde fue una gala impresionante todo el teatro estaba llenísimo de gente y además a ti te dieron un premio sí estoy muy muy agradecido a la escuela de artes escénicas porque nada más cuando yo vine para acá que yo vine por cuestiones profesionales como médico a dirigir un centro de talasoterapia bueno no podía dejar el mundo de la esgrima prácticamente aquí no había nada entonces yo quise poner en marcha cosas y uno de los lugares donde acudí fue a la escuela de artes escénicas que estaba recién creada para ver si tenían clases de esgrima evidentemente no tenían todavía y empecé a trabajar con ellos hace siete años y sigues trabajando con ellos sigo dándoles clase a los alumnos Belén tú sabes una cosa que me ha contado Alberto antes de comenzar que las mujeres tenemos una especial habilidad para la esgrima la esgrima nosotros ya no hablamos tanto de reflejos sino más bien es la inteligencia tú tienes un problema adelante cuando tienes un compañero una compañera que tienes que intentar resolver y muchas veces las mujeres analizáis muy bien los datos que se os dan la información que te está transmitiendo la otra persona y se acompaña un poquito de la parte física etcétera pues podéis ganar los asaltos y muchas veces hacemos asaltos mixtos y las mujeres nos ganan con bastante frecuencia a los caballeros a los hombres es una forma de hacer esgrima muy bonita y por cierto si ustedes están interesadas en practicar la esgrima ¿qué deben hacer Alberto? si pues mira los martes y los jueves tenemos un ratito ahí en el castillo entonces pueden venir a las seis de la tarde ahí directamente en el museo con los niños los niños vienen a esa hora que hay muchos niños del municipio que van a participar también en la competición que están disfrutando mucho de este arte que es muy raro no es tan habitual tenerlo es una oportunidad buena y luego a partir de las siete o siete y media pueden venir los adultos tenemos papás mamás abuelos de niños de niñas que se quedan allí y practican con nosotros hay diferentes grupos de diferentes niveles entonces todo el mundo que lo quiera probar sin ningún problema por favor vamos a ir a hacer un reportaje tú te imaginas nosotras enfundadas en el trajecito con la careta que nos hemos puesto al comenzar y con en mi caso hemos dicho que yo voy a llevar a ti te haría bien el sable el sable tú serías buena sablista es verdad es verdad están las tres armas pero bueno allí normalmente practicamos la espada pero no os preocupéis porque tenemos equipos para todo el mundo entonces os vestiríamos pondríamos los protectores las caretas y nada daríamos una clasecita y enseguida ya pondríamos a ver hemos aprovechado le hemos cogido la palabra porque nos ha dicho que fuéramos y enseguida hemos dicho por supuesto faltaría más allí vamos a estar un día Belén tú también te quiero ver vestida yo voy pero porque porque somos las féminas de este programa y Alberto ha dicho que nosotras se nos está bien así que amén nosotras lo que diga Alberto por supuesto por supuesto en el museo hay una parte dedicada a la mujer y la esgrima donde se habla de las leyendas y figuras históricas de mujeres que han practicado esgrima y que han sido pues verdaderas campeonas de la esgrima y se han batido en duelo con los principales maestros incluso les han ganado mujeres piratas también deportistas que desafiaron a Hitler en la olimpiada una mujer que era judía y entonces reivindicó su raza ganando el campeonato ante todo el resto de países y se enfrentó a Hitler digamos de esta manera a través del deporte o sea que resaltamos simplemente que todo esto lo podéis encontrar en el museo de esgrima para quien se quiera acercar que está en el castillo de la duquesa y que sí que es cierto que es súper interesante Alberto también es verdad que el cine ha hecho mucho por este deporte sí muchas de las personas que acuden a nosotros nos preguntan que quieren hacer o que están interesados en hacer la escena la esgrima que ven las escenas del cine el zorro los tres mosqueteros bueno el alatriste el capitán alatriste entonces sí que hay una parte artística que también trabajamos la parte de esgrima escénica donde la seguridad es una de las cosas más importantes aquí estamos viendo imágenes de esa esgrima escénica se utiliza la técnica del sable y si muchas personas les interesa la parte más de danza o más artística de la esgrima entonces nuestro club el club internacional de esgrima practicamos un poco todas las posibilidades de la esgrima cualquiera que esté interesado perfectamente podrá disfrutar de ello bueno pues ahí estamos viendo esas imágenes que pertenecen a esa gala a la que anteriormente hacíamos referencia que se celebraba en el teatro Cervantes ahí vemos a todos los profesores que pertenecen a la escuela superior de artes escénicas de Málaga ahí está Alberto que tengo que decir que Alberto se portó muy bien con nosotros que con el tiempo justo y vino incluso a hablarnos al micrófono así que eso es de agradecer y ahí vemos esa entrega de premios que fue posterior a esa obra de teatro esa representación y yo creo que vamos a ver alguna imagen ahora de Alberto pero fíjate no María el lleno que había muchísima gente todos encantados aplaudiendo viviendo pues esta obra ¿no? Juana I de Castilla que además yo tengo que decir que estuvimos en uno de los entrenamientos en uno de los ensayos perdón y era súper interesante ver cómo se movían todos los alumnos esa coordinación qué complicado es difícil a veces el intentar coordinar pues a lo mejor a 30 o 40 o 50 personas que estaban ahí en ese momento pues para que todos realicen las mismas acciones y sean capaces de llevar a cabo pues una coreografía como esa pero bueno luego cuando montan etcétera y con la música todas las imágenes la verdad que queda muy espectacular y muy bonito pero a veces sí que es difícil como en el teatro de Almagro que presentamos los tres mosqueteros en un palmo de escenario digamos hacer 4 o 5 o 10 parejas haciendo esgrima eso realmente es espectacular cuando se ve es un festival de teatro uno de los más conocidos de este país además de Almagro que sí todos los años en julio además es una ciudad un pueblo que durante esas semanas todo es teatro los mejores actores directores de toda España están allí la mejor referencia que tenemos además en España está allí yo recomiendo que si a alguien le interesa el teatro clásico que vaya allí porque se la ha puesto en escena Alberto tenemos muy poquito tiempo solo para recordar dos cosas que el día 22 tienen una cita con ese torneo internacional para ayudar pues en este caso a una asociación que protege a los animales y que van a tener allí animalitos en adopción que yo les animo a que se acerquen y le vean sus caritas que seguro que van a tener ganas de llevarse una casa y que es muy gratificante yo se lo digo por experiencia porque tengo uno de mis dos perros es adoptado y la verdad es que es una auténtica maravilla así que se los recomiendo muchísimo ese buen entendimiento que ha habido entre el esgrima y el mundo animal para llevar a cabo este torneo 22 de marzo ¿a partir de qué hora? a partir de las 10 toda la mañana hasta las 2 las 3 estaremos por allí y solo una cosita más que yo tengo que decir ya le dejo paso a Belén para que termine remate esta entrevista es que pueden pasarse martes y jueves por el castillo a partir de las 6 de la tarde porque allí hay clases primero de niños y después para más mayores no hay excusa porque esto es para todas las edades Belén bueno simplemente resaltar que todo el mundo queda invitado ese 22 de marzo que da igual la edad la condición física simplemente es pasárselo bien y ayudar por una buena causa además los pintacara yo tengo ganas de pintarme la cara algún día por cariño yo te la puedo pintar cuando quieras a ver si te fías te lo digo en serio no, no me fío por eso no lo hemos dicho pero claro colabora también el ayuntamiento de Manilva y bueno pues nada que por una buena causa nos acerquemos todos que además lo comentábamos antes el castillo de la duquesa pues es un monumento único que tenemos aquí y bueno pues pasar un día si es bueno así en compañía pues lo recomendamos como decimos y nos marchamos si no me equivoco que nos quedamos sin tiempo recordaros simplemente que regresamos mañana a partir de las 10 y media aquí a de buena mañana un besazo yo Gracias por ver el video.